Hola que tal amigos como estan? Miércoles mitad de semana y por supuesto es día de quienes quieren las mentiras de la semana como bien se llama la sección en la mañana era del presidente López Obrador y por supuesto ya hay mucha respuesta de los medios de comunicación yo soy Enrique Legorreta y esto es por supuesto hoy en Regeneración Y como no suena lógico, pues yo creo que es porque suena metálico El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es el mandatario que tiene mayor porcentaje de aprobación entre 13 líderes mundiales según informó Morning Consult quien señala que AMLO tiene 66% de aprobación y 40% de aprobación neta Les voy a informar sobre una encuesta a nivel mundial sobre los presidentes ¿Y qué creen? Ya saben quién está en primer lugar de la aprobación Expreso Además el jefe de ejecutivo ofreció disculpas a sus adversarios y esperó que no se enojen mucho También dijo que no hay que perder el sentido del humor El consejo general de LINE informó que del 15 de julio al 1 de agosto se realizará la campaña de difusión para promover la participación ciudadana en la consulta popular En el acuerdo que se publicó en la edición del diario oficial de la federación se establece que para la difusión de la consulta esta se realizará a través de radio y televisión y solo en tiempos oficiales es decir, sin establecer un gasto adicional para ello En el artículo 40 se dispone que durante la campaña de difusión el instituto promoverá la participación de las y los ciudadanos en la consulta popular a través de los tiempos de la radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral Señala el documento Vaya golpe para que la participación ciudadana se lleve a cabo el próximo 1 de agosto Pero recuerden, hay que participar todos y decir sí a la consulta ciudadana El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la semana pasada y quién es quién de las mentiras de la semana una nueva sección de su conferencia matutina para dar a conocer las noticias falsas y exponer las mentiras que se dicen en los medios de comunicación Este miércoles llegó el día de presentarlas de esta semana y pidió que no se debe de utilizar la libertad de expresión como negocio ya que siempre se debe hacer un periodismo objetivo y profesional El mandatario aseguró que aunque no les guste a sus adversarios se seguirá presentando cada miércoles el informe de quién es quién en las mentiras de la semana Aunque no les guste a nuestros adversarios va a continuar la sección Apuntó Si quieres conocer qué ocurrió esta semana te invitamos a que visites nuestro sitio ahí tendrás mayor información Quiero anunciar que ya no tendremos ni tengo nada que ver con el local de la Colonia Narvarte El responsable del restaurante Usharu Julio César Cruz aseguró que Lady Tacos de Canasta exigió un pago de 200 mil pesos mensuales por vender en el establecimiento Por medio de sus redes sociales César Cruz compartió un comunicado en el que reveló detalles de la desvinculación laboral entre el restaurante y la mushe Francisco Marbe Me hizo llegar un borrador de un contrato el que pretendía que se le pagaran 200 mil pesos mensuales por un licenciamiento de su marca señaló el comunicado Cruz agregó que dicho contrato es desproporcionado y no representa ningún beneficio para él ni para su negocio por ello no lo firmó Vaya escándalo que se sigue dando en las redes sociales con este caso de la famosa Lady Tacos de Canasta El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión con el gobernador electo de Nuevo León Samuel García o mejor conocido como el Gober Fosfo Fosfo fue amistosa y productiva A través de su cuenta de Twitter afirmó que la relación entre el gobierno federal y el estatal será buena y destacó que ambos pondrán adelante el interés del pueblo Por su parte García coincidió con el primer mandatario y agradeció a López Obrador por su hospitalidad así como el compromiso por trabajar de la mano por nuestra tierra Samuel García es reconocido como uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación así que veremos qué pasará a partir de ahora y por lo menos en tres años con ambos gobiernos Cuéntanos en los comentarios cómo viste esta reunión Y continuando en el estado del norte pues tremendas noticias o tristas noticias para los seguidores de la comida chatarra o comida rápida ya que en el estado de Nuevo León está sufriendo una escasez de algunos insumos básicos como lo son las alitas de pollo y otros portes de carne La escasez de este producto se debe a que los proveedores, principalmente del centro del país, no han podido surtir de este alimento Jorge Moyer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Complementados, la Canirac, reconoció la falta de estos insumos en dicho estado No hay alitas, no hay pollo, vas a los supermercados y antes veías las vitrinas llenas de pollo y ahora ves la mitad No hay abasto de pollo, estamos batallando para encontrar muchas cosas más Declaró Moyer ¿Tú qué opinas? ¿Las alitas de pollo se están convirtiendo en una necesidad para los mexicanos y sobre todo para los nuevo leoenses? Cuéntanos en los comentarios Ya deberías saberlo No, 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 no Pues no, sí ¡Oh, oh, 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 oh! El actor de doblaje, Humberto Vélez volvió a darle vida a Homero Simpson Junto con otras voces originales en el corto, el bueno, el nasty, el loqui Los icónicos personajes de la serie animada volvieron a ser interpretados por los actores de doblaje original Entre los que destacan Patricia Acevedo, Claudio Mota y Humberto Vélez A pesar de que las voces han sido roladas a través de los lanzamientos de las temporadas Los actores mencionados se convirtieron en los sellos distintivos de los personajes desde la primera temporada hasta la décimo quinta Si tú tienes acceso a estas plataformas, cuéntanos qué te pareció el cortometraje y el regreso de las voces icónicas de esta serie multipremiada Es gracioso porque no lo conozco Hasta aquí la información, recuerden compartir todos nuestros contenidos en nuestras redes sociales Seguirnos en Twitter que ya estamos por llegar a los 90 mil seguidores También compartir todos los contenidos que subimos a través de Facebook Recuerden que seguimos con el bloqueo de los contenidos en la plataforma Algún día estaremos libres, esperemos que sea así Y por supuesto, síganos ahora a través de nuestro canal de Telegram en nuestras redes sociales Y aquí aparecerá el link en nuestra publicación y sobre todo en el video para que también nos busquen como Regeneración MX Yo soy Enrique Lagorreta, nos vemos en la próxima No, yo pensaba que estaba más fresa, no hombre No, yo soy Enrique Lagorreta, nos vemos en la próxima No, yo soy Enrique Lagorreta, nos vemos en la próxima